¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Marianela, para aquellos que no me conocen, sean bienvenidos al primer blog de primavera en mi canal. En estos videos quiero compartir con ustedes cómo se vive esta temporada de primavera acá en Colorado, en Estados Unidos, con algunas de las actividades más populares que se hacen en esta temporada. Proyectos de decoración, también con productos muy económicos, como el que vamos a hacer en el día de hoy. También recetas de la temporada, todo lo relacionado con el jardín, las flores. Una de las actividades más populares en esta época es ir a hacer senderismo o hiking, acá en la zona de las montañas, en busca de estas muy hermosas flores silvestres que se pueden encontrar acá en Colorado. Así que todas estas actividades, decoraciones, recetas, festividades también, de eso se va a tratar esta serie de blogs de primavera. Espero les gusten y les invito a que se suscriban a mi canal. En el video del día de hoy quiero compartir con ustedes un proyecto de decoración que es súper fácil. Lo vamos a hacer con productos de la tienda Dollar Tree, que son productos de un dólar. Son muy fáciles de conseguir y le van a dar ese toque diferente a nuestra decoración en el hogar. Este tipo de decoraciones son perfectas para espacios pequeños. Si vivimos en un apartamento pequeño o si tenemos un jardín en un espacio muy reducido, este tipo de decoraciones creo yo que son ideales para eso. Así que vamos a hacer juntos este proyecto de decoración. Vamos a hacer un terrario con productos de la tienda de un dólar. Antes de pasar al proyecto les voy a mostrar un poco cómo están las tiendas en esta temporada. Toda la decoración y productos de la temporada de primavera. Así que vamos a hacer este mini tour por las tiendas de Walmart, Target. Y por último les muestro el mini tour de la tienda Dollar Tree en donde hemos comprado nuestros productos. Como les mencioné al inicio, una de las actividades más populares es todo lo que se refiere a la decoración de nuestro jardín. Así que este es uno de los productos que más se venden. Lo relacionado con jardinería, siembra. Es muy común encontrar este tipo de semillas en bolsas. Son muy baratas. También todo lo necesario para la siembra en el jardín. Tenemos muchas macetas, productos para decorar nuestros balcones y jardines para colgar macetas. También productos para los patios. Nosotros también compramos este tipo de semillas o comidero para pájaros. Esperamos poder utilizarlas en nuestro balcón. Todo lo relacionado con las barbacoas se empiezan a vender mucho. Todo lo de exteriores, sillas, decoraciones y por supuesto las plantas que son muy populares. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a pasar al mini tour en la tienda Target. Que es un almacén, pero también es muy conocido por tener decoraciones para el hogar, para interiores y exteriores. Siempre se pueden encontrar productos muy bonitos. Al igual que en las otras tiendas, también se pueden encontrar muchos productos de decoración y también para hacer proyectos de jardinería. La gran diferencia es que los productos son muy baratos a solo un dólar e incluso se pueden encontrar bolsas con tierra especial para hacer nuestros proyectos de siembra. Al igual que las semillas y todos los productos necesarios como guantes, palas para jardinería, decoraciones para el hogar e incluso ya están vendiendo algunos productos del verano. La verdad se encuentran muchísimos productos muy económicos. Así que les muestro ahora lo que compré en esta tienda de un dólar y vamos a iniciar con nuestro proyecto de decoración. El producto principal para nuestro terrario colgante este es de plástico y lo bonito de esto es que trae esta argollita para poder colgarlo. Una plantita artificial, esta trae un gancho, esto se lo voy a quitar. Para armar nuestro terrario vamos a utilizar musgo, que según veo le dicen musgo español. También en Dollar Tree encontré estas piedras para decorar. Encontré también en Dollar Tree estas conchitas o caracoles. También encontré estas blusitas. Y finalmente vamos a utilizar un poco de esta pita por si queremos hacer nuestro terrario colgante. Gracias por ver el video. 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 Preferimos hacerlo de esta manera como para colgar en nuestras ventanas o balcones. Y si tenemos espacios pequeños en casa pues creo que esta es una muy linda idea para decorar. Así que muchas gracias por ver este video. Les invito a que se suscriban a mi canal por si aún no lo han hecho. También a compartir mis videos con más personas. También a compartir mis videos con más personas. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Bye. ¡Gracias por ver el video.